Déjame contestar por ti, no puede. La vaca voy a decir, no. Es terrible, ¿sabés lo que pasa? Está muy conectado. Uno tiene una sensación de que te falta algo. Una extremidad. Sí, es como, ¿qué hago? Un pulmón, un pulmón. Además, ¿sabés qué? El cambio, no me acuerdo exactamente, no sé si ustedes se acuerdan, cuando aparecieron los celulares acá en Santiago o en Chile, era así como una gran gracia tener un celular. Hoy día hay 24 millones de celulares en nuestro país, o sea, más, imagínate, hay 17 millones aproximadamente y 24 millones de aparatos. O sea, hay una cuestión impresionante. Según la subtela, hay 24 millones de celulares hasta diciembre del 2012, o sea, estamos hablando casi un año atrás. Sí o sí hay más celulares que habitantes. Uno no sabe exactamente cuánto hay, pero hay menos de 24 millones. 44% de las personas no puede vivir sin el celular, o sea, casi la mitad. Si te caen la casa, te volví. Te volví, po. Y ojo con esto, porque de verdad que es impresionante. Miramos 150 veces en promedio el celular al día. O sea, escuchen, esto significa cada nueve segundos uno hace... Ay, aunque no te suene, ¿cachai? Es que es súper loca esa sensación. No, y es como para ver qué pasa, porque estás esperando que pase algo y te avisa cada vez que le mandan un mensaje, todavía no ven igual. Porque es como sin sentido, porque el teléfono, casi todos los celulares hoy día, si te llega un mensaje, si te llega un mail, si te llaman, si cualquier cosa, te prende una luz, te avisa. Los smartphones, viste, que tú le bajás, no sé, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el Flickr, el Foursquare, y como tenés todo el dispositivo para que te suenen las notificaciones, te la voy a suener a todo el día, tirín, tirín, te llegas de todo, estás ahí todo el rato ahí. Te estás tocando el timbre todo el rato. Pero la idea es que uno abre la puerta cuando te tocan el timbre, no cuando no te tocan el timbre. Eso, oye, qué cosa más grande, oye, qué interesante. Muy bien. De hecho, tiene un nombre, que se llama nomofobia, que es la imposibilidad de desconectarse de tu celular. Nomofobia, sí. Pero sabés que yo puedo decir algo a favor mío, con respecto al celular. Porque sabés que, no, 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 es que de verdad, porque a mí yo me devuelvo si se me queda el celular. O sea, en tu oficina. Sí, pero pongan atención, cuando a mí me pasa que yo estoy con mis hijas, no me importa que se me haya quedado el celular, porque tú haces fin de semana. Si es día de semana, no, porque yo trabajo. Porque ocupáis el de ella. No, pues tonto. Porque en realidad me pasa, no, pero me pasa que de verdad como que tengo casi el control de la vida si tengo a las niñitas al lado. ¿Cachario, no? Y ya no se quedan conscientes, sino que te desconectáis del teléfono. No te dais cuenta, lo dejáis de mirar. Porque a mí me importa que te desconectáis. Perdón, ¿ustedes nunca han sentido que van así y de repente está vibrando? Y bueno, el teléfono está en la mesa. Y te llaman. Yo no lo he escuchado menos. No, no, no. Sí. ¿Cómo la cagó? No, no, teléfono. O nunca he estado en la ducha y estás esperando una llamada y suena el ringtone. Y nunca sonó. Sí. Ah, yo lo he escuchado mil veces. Es horroroso. Mil veces, mil veces. Es una sensación de verdad. Está sonando, no está sonando nada. Casi. Claramente es adquirido esto de sentir el teléfono. O sea, yo me acuerdo que en algún momento de mi día yo tenía una vecina que tenía teléfono en su casa. Yo no tenía teléfono en mi casa. A ese nivel. Entonces, imagínate, la necesidad se la hace a uno mismo. Ahí está la prueba de que en realidad no tenía y no era una necesidad. Porque además, Maca, está claro que no solo el teléfono es hola, ¿cómo estáis? O llegaste a la casa. Claro. Es todo. Es tu página, son los correos. Y el otro día lo veíamos, el tema del WhatsApp. Es tu cámara. Es tu cámara de fotos, tu agenda, tu centro de juego. Es todo. Es todo. El diario, el banco. El diario, el banco. Todo. Uno se informa. Una de las personas que sufren más que están conectadas todo el día son los que tienen el aparato Bluetooth que es el contactador aquí. Es la oreja. No lo usas. A mí no lo usas. Ya no se vayan, no escuchas. Médicamente, como le dan un estrés a la oreja que no tiene nada porque como está tapado acá... No, te sale un quiste acá, yo creo. No, no, no. Pero no porque... Ay, así, así por por 6. Se está bañando la oreja que no tiene el sistema operativo porque acá está completamente absorbiendo todo lo que está absorbiendo la otra. Pero estamos hablando ahora de los celulares, de la necesidad que tenemos. Pero ¿qué pasa con las aplicaciones que tienen los celulares? Porque uno no solo... Lo que decía Felipe, uno no solo habla por teléfono sino que hace un montón de entidades más a través del teléfono. Y dentro de ello están, por ejemplo... El banco. Leer el diario. Dar la cuenta del banco. Pagar cuenta. Pagar cuenta. ¿Ser el banco? ¿Tienes video para ver dónde están los tuyos y qué están haciendo? Claro. Lo que hay una cámara. O sea, ahora de eso... Tú puedes tener control absoluto de todo lo que tú quieres. No, y espérate un poco. Fíjate que ahora WhatsApp y todo ni siquiera tenés que escribir porque uno puede hablar, puede mandar mensajes de vos. Exacto. Una puñita corta. Sí, a mí me pasa que yo normalmente voy manejando. Ahí está. Claro, voy manejando. Entonces, ya no importa, te mando mensaje de vos. Y es súper... Tenir la posibilidad, el tiro de... Y aunque parezca broma, es más fácil. Antes uno sacaba una foto, la mandaba a revelar y esperé que saliera bien. Ahora, tenés una cámara de fotos y video HD. Todo el rato. Bueno, de hecho, el principal vendedor de cámaras de fotos son los celulares en el mundo. Exacto, se ponen a la mierda. Las empresas se han asociado a los fabricantes celulares para poner sus lentes, su óptimo. Y espérate, y ahora van a salir los celulares donde tú vienen con la ranura donde tú ingresas tu propia tarjeta de crédito. Correcto. O sea, ya tu tarjeta de crédito no la vas a pasar en el mesón o si vas a comprar un computador de triso y la tarjeta... En tu propio teléfono. En tu propio teléfono tú metes tu tarjeta y tú metes las cuatro y todo. Haces tú todas las operaciones. Y eso se apunta con el nuevo iPhone que está por salir que en vez de clave solo funciona con tu huella dactilar. Ah, claro. Tú le pones... Ay, me gusta. Bueno, se presta para todo porque tu huella dactilar puede pasar una base de datos ya mismo de Snowden. Así que... Es complicado. Pero ustedes han escuchado esto, el efecto que de verdad es impresionante del doble check. Sí. Cuando te salen dos tickets como un número de... ¿Por qué no me contestaste? Pero es súper pelacable pelacable porque ahí está apareciendo en imágenes lo que es cuando uno manda un WhatsApp. El otro día, no sé si leyeron este reportaje de la cantidad de pololeos y de relaciones que se han terminado producto de esto mismo. Claro, claro. Y esto pasa porque tú mandás y sale un check. Si lo recibe sale a ti que son dos checks. Y aquí era el problema. Si lo viste, dos checks. Claro. Pero si tú cuando ya te diste cuenta que tú le mandaste el mensaje, lo vio y no te respondió tú empezabas ahí a pasarte rollo. ¿Qué onda? Y después veí que está en línea. No, es la última hora en la que estuvo en línea cuando terminás con tu pololeos. No, es lo peor cuando dice está escribiendo. Ah, y me va a contestar. Y no llega, no te escribió a quien le está escribiendo. A quién. A mí lo que me pasó es que mi señora me decía oye, me decía y anoche ¿por qué te acostaste a las cinco de la mañana? Y yo decía y yo decía y yo decía y me quedaba con la duda y después me decía otra vez oye, ¿qué si despierta a las cuatro y media de la mañana? Y yo decía aquí es raro. En la época del viaje. En la época no, en la época que todavía no me casaba. Y después cachiqui por el WhatsApp que uno cuando lo ve por última vez que ha registrado que estuviste mirando la... La full sapo. Espérate, que esta bustura es tan terrible que hay unos especialistas que comentaban que entre cinco y siete personas de diez tienen problemas con esto del doble. Chicos, o sea, a ese nivel es tanta la rayadura que te provoca de que a qué hora se conectó, por qué me recibió el mensaje, por qué no me conté, por qué está escribiendo y no me llevó nada. Encontró una desconsideración ni siquiera la falta de respeto. Es que está, por algo será y empezó un rollo y puede que el otro ¿saben qué? Puede que esté trabajando. Puede que esté ocupado. Están peorizando. Claro, no es importante. No soy importante. Y la otra, que viste que ahora de repente te dicen usted pertenece al grupo de un grupo como de colegio. Sí. Chuche, sí, pero por qué esto. Y te metieron, cagá. Y te metieron y después te salí y te dicen guau, ¿por qué te saliste del grupo? Guau, ¿qué onda? Pero qué joder. Se puede esconder algo. Yo voy a decir algo que atroba igual, pero porque tú, las mamás del curso de mi hija. Qué útil igual. Que es súper práctico porque la gente tiene pruebas, no sé qué. Pero hay alguna como que solo le gusta tener amigas traves de costa y todo el día un bar de dos. Y de repente así como 120. 120. Y yo así como oye, sí, hoy día fui a una tienda y compré no sé qué. Hoy les tengo un dato súper bueno, no sé qué. Y no es de mala onda. Pero en verdad de repente es como así 120 WhatsApp. No hay leera, hermano. No hay leera, no hay leera. No hay leera. No hay leera. Nosotros con la Maca compartimos un beneficio de WhatsApp que tiene que ver con que no solo se ve en los médicos que trabajan en clínicas sino que también en hospitales con sus pacientes en vez de mantener una comunicación celular mantiene una comunicación a través de WhatsApp en el sentido de consulta de lo que tú necesitas saber. Es muy bueno. Es maravilloso. O sea, te veas que tú le mandí un WhatsApp a las dos de la noche. Yo me he dicho que el banco le tengo a un WhatsApp. Pero no es bueno si nosotros, por ejemplo, hacemos un grupo. Supongamos. No, yo no quiero hacer un grupo contigo. No, sí. Supongamos. Pero la idea es que más o menos la mayoría se comunique. Pero si permanentemente solo hay dos que se comunican. Esa es que el resto no está pescando. Entonces, ¿qué es que mucha gente no es agradable para alguien que integre un grupo que sean solo dos entonces uno dice ¿por qué no se puede saber entre ellos? No va a poder. Díganle, me saco un rato. Bueno, también es fugir acá. A ver si hiciéramos un grupo aquí, ¿quién escribiría todo el rato? Feliz. Oye, y no es, caché, es que tú podís sacarle la hora a tu WhatsApp, pero también se considera un poquito turbio, entonces tú estás exploleando, no podís llegar y sacarle la hora. oye, hay que estar ahí escondiendo porque se va a caer y entonces al final no, la verdad que es buenísimo, es un sistema de comunicación maravilloso pero tiene su posta. Ustedes conocen lo que es el vine, tú puedes grabar videos de hasta seis segundos, es una cuestión bien chora. Ah, es como el kick o todo esto. Es claro, pero es bien, mira, yo encuentro que ¿de cuántos segundos? Seis segundos. Son videos que tú grabas con tu propio celular, entonces es como cosas que están pasando. puede animar cocina, no, es buenísimo, es igual que en Instagram, pero es que más que Instagram. Todo partió con el color reactivo, llámame. Sí. Claro, en vez de fotografía estoy en video. Son videos cortos. Pero te das cuenta que todas estas cosas igual te obligan a que tú lo hagas porque si por ejemplo tú no querés mostrar un video de donde estás en tu hotel, por ejemplo, de viaje a tu polola. No querés porque estás cansado, pero ella te manda un video, ¿qué es lo que hace? Te obliga a bajar la aplicación y hacer lo mismo. ¿Sabes esto es lo mismo que dicen oye, te amo y vos tenés que yo también te amo. Sí. No, pero lo bueno es el emoticón es bueno. El emoticón te soluciona la verdad. Claro, le mandáis, no sé, una flor o un ojo ahí. Ahí. Te la pongo un ojo de vuelta. Estamos hablando de cosas bien entretenidas de amor y de mensajes choros tal vez o de conflictos de pareja. Pero hay cosas bastante dramáticas que también provoca el celular, Whatsapp y este que yo le estaba contando recién que de verdad es bastante impresionante porque trae unas imágenes que son de un tipo de un joven que grabó, estaba grabando haciendo esto y esto era una demolición. Era súper, así como wow, impactante porque era una demolición y se pone enfrente y la verdad que él graba su propia muerte. Sí, por favor pongan atención y miren esto. Ahí está él grabando esta demolición que igual así como que si está ahí la grabáis porque igual es impactante ver cómo se caen los pedazos de... Programada. ¿Vieron cómo le cae el pedazo de... Está ahí loca. Pero claro, perdóname, yo hubiera caído y jamás no hubiera pensado que eso me llega. Ese es un ejemplo que uno... Ese es un ejemplo que acá a los camarógrafos le rindo un tributo que no es tan fácil la pega al camarógrafo. ¿Por qué? Porque él perdió el sentido del espacio, la noción del espacio. Por supuesto. Por eso lo que le pasó, por eso le terminó pasando él. Claro, porque no lo me dijo. Al final también te obliga a que si estás viendo un evento impactante, un evento... Tienes que obligatoriamente grabarlo. Nadie te obliga a grabar nada. Pero esto te lleva a eso. Pero te incita y te lleva. Sabes que en esta imagen lo impactante es que le caen estos pedazos gigantes de muro, de cemento al joven y el celular sigue grabando. Es como que él queda atrapado entre las piedras y todo. Y el celular sigue grabando cuando tratan de sacarlo y todo. La verdad que es dramático. No, no. Es salvaje. Así que mucha atención usted, prográmense y vea. Usted puede vivirse en su celular. Es capaz de no estar todo el rato y nueve segundos. Haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Me parece bueno hacer su ejercicio.